Vamos a ver en este video tutorial cómo realizar funciones exclusivamente con puertas NAN. Bien, lo primero, tenéis aquí a la parte izquierda un circuito y vamos a obtener su función, su expresión, como función lógica. Bien, vamos a poner F, que es la salida, y vamos a poner los términos de que está compuesto. Esta función tiene cuatro puertas AN. Si os fijáis, en la primera de ellas, la superior, le entra C negada, B negada A, por lo tanto sería C negada, B negada A, más, este más es por la puerta OR. Habrá cuatro términos, cuatro MIN TERMS. La segunda puerta AN le llega C negada, B A negada. C negada, B A negada. La tercera le va a llegar, pues si seguimos las líneas, C real y B negada A negada. Y el último término, le llegan las tres variables reales, o sea, C, B, A. Esta sería la expresión lógica de esta función. Bien, si este circuito lo vamos a implementar físicamente, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que comprar un integrado que nos haga la función inversora, otro integrado que nos hará la función lógica AN de tres entradas, y otro integrado que nos hará la función lógica OR, en este caso de cuatro entradas. Es decir, tres tipos diferentes de integrados. Bien, tenemos la posibilidad de homogenizar el tipo de puertas que gastamos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando para todo el circuito un tipo de puertas único. ¿Qué tipo de puertas único podemos gastar? Pues uno que sea universal. Conocemos dos tipos de puertas universales, son las puertas NAN y las puertas NOR. Nosotros nos vamos a centrar en cómo realizar esta función con puertas NAN. Para ello vamos a tener que gastar dos teoremas. El primer teorema se llama de involución. Acordaros que el teorema de involución en lo que consistía es que una variable negada dos veces mantiene el mismo valor que el original. Esto lo podemos traspasar a una expresión. Es decir, una expresión lógica, si la expresión la negamos dos veces, pues no cambia su valor. La expresión sigue siendo la misma. Y la otra teorema que vamos a gastar es el teorema de De Morgan. El teorema de De Morgan decía que si teníamos dos variables sumadas e invertidas, eso era equivalente a la variable A por un lado negada, cambiando la operación de OR por AN y multiplicando por la otra variable negada. Es decir, la tenéis aquí en expresión. Bien, pues vamos a realizar esta función con puertas NAN. Lo primero que tenemos que hacer es realizar una inversión doble, teniendo en cuenta el teorema de la involución, no cambiar el valor. Y después lo que hacemos, acordaros del teorema de Morgan, un mnemotécnico que os comenté, era que podíamos cortar por aquí la línea y cambiar esta operación más por la operación POR. El resultado de hacer estas operaciones es que tenemos una puerta NAN de cuatro entradas. Fijaros que son tres variables multiplicadas y negadas, tres variables multiplicadas y negadas, tres variables multiplicadas y negadas y tres variables multiplicadas y negadas. El conjunto se aportará de cuatro entradas porque son cuatro términos multiplicados y negados por esta negación de aquí arriba. Bien, este es el proceso. Esto no lo vamos a realizar a mano porque el programa Logisim tiene la posibilidad de hacernoslo de forma automática. Vamos a ir a proyecto, vamos a ir a analizar circuito Tenemos el análisis combinacional, que lo tenéis aquí. Tenemos aquí la expresión, que es la misma que hemos obtenido nosotros en la parte superior. Tenemos la tabla. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un circuito. Es decir, en la expresión, tanto en la expresión como en la tabla, tenemos la posibilidad, o este botón, etiquetado como crear circuito. Cuando pulsamos en él, aparecen dos opciones que podéis marcar. Uno es realizar el circuito solo con puertas de dos entradas y otro es realizar solo con puertas NAN. Vamos a pinchar en realizar solo con puertas NAN y le damos a aceptar. Bien, ahora nos saldrá, si queremos reemplazar el circuito que tenemos por el que va a diseñarnos, le decimos que sí. Y si os fijáis, aparecen aquí una serie de puertas NAN. Hemos homogeneizado, por decirlo así, el circuito. Tenemos puertas NAN inversoras para realizar la función inversora. Tenemos puertas NAN de tres entradas que corresponderán con los términos que tenéis aquí. Estos cuatro términos. Y después, reunidos, tenemos una puerta NAN de cuatro entradas que lo que hace es multiplicar estos cuatro términos y negar. ¿En qué se basa esta operación? Pues en lo que hemos dicho, en el teorema de involución y en el teorema de De Morgan. Bien, hay otra posibilidad que va más allá porque, si os fijáis en esta figura, necesitaríamos puertas de dos entradas, puertas de tres entradas y puertas de cuatro. Los integrados son generalmente homogéneos, es decir, que solamente hay integrados con puertas de dos entradas, integrados con puertas de tres, integrados con puertas de cuatro. Si queremos utilizar el mismo tipo de integrado, tendremos que pinchar en crear circuito, pinchar en solo puertas NAN y también en solo puertas NAN o solo puertas con dos entradas. Si hacemos eso, vamos a poner un nombre diferente, por ejemplo, puertas dos NAN y le damos a aceptar. Nos obtendremos otro circuito en el que, si os fijáis, aparecen puertas de solo dos entradas, puertas para inversores y una serie de puertas, como veis, muchas puertas, muchos más que en el circuito original, pero exclusivamente de un solo tipo. Solamente tendremos que comprar un tipo de integrados para realizar esta función. Bien, ¿en qué se basa la realización de puertas o la utilización de puertas de solamente dos entradas? Bien, pues vamos a verlo con un solo término para que lo entendáis. Vamos a coger el primer término, el primer término que lo tenéis aquí, es C negada B negada A y ese término nos había quedado de esta forma. ¿De acuerdo? Es decir, nos había quedado esa puerta NAN de tres entradas. Vamos a ver cómo podemos realizar esa puerta NAN de tres entradas con puertas de dos. El truco consiste en utilizar dos variables, en elegir dos variables. Por ejemplo, vamos a elegir la B y la A de acuerdo y lo que hacemos es utilizar el teorema de la involución para negarla dos veces. Su valor no va a cambiar y tenemos que hemos convertido una puerta NAN de tres en puertas NAN de dos. ¿Por qué? Porque B negada por A negado es una puerta NAN. si volvemos a negar que lo podemos hacer con una puerta NAN tenemos este término y si multiplicamos todo ello por C negada y negamos es otra puerta NAN de dos entradas. para que lo veáis más claro os he preparado aquí un circuitillo. En este circuito que veis aquí a la parte izquierda de la pantalla tenemos cómo se amplía una puerta NAN que es mucho más sencillo y lo vemos aquí en expresión sería CBA Imaginaos que tenemos una puerta CBA pues AN pues lo lógico sería coger dos de ellas por ejemplo C y B multiplicarlas y después multiplicarlas por A ¿de acuerdo? Es decir podemos agrupar las dos primeras variables realizar esas dos primeras variables con una puerta AN y el resultado aplicárselo a otra puerta AN de dos que es lo que tenéis aquí. Ese sistema no serviría para las puertas NAN las puertas NAN necesitan este que hemos visto anteriormente es decir que necesitamos coger C negada y primero realizar el B negada A con una puerta AN y negarla antes de llevarla al final. Bien si probáis este circuito o si probamos este circuito veréis que la puerta NAN obtiene el mismo valor una puerta NAN de tres entradas que el valor que obtenemos utilizando puertas de dos tanto en el uno como en el dos como en el tres como en el cuatro como en el cinco como en el seis y como en el siete solamente cuando hay tres unos aparecen dos ceros a la salida. también podéis ver que el valor del grupo de las AN es justo el contrario de las NAN que es una puerta con un inversor a la salida. Bien y con esto terminamos este video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!